Seguimos con más de AgroTV, por cortesía de Almacenes Melo, que les tiene las mejores ofertas para el sector agropecuario. Melo, me lo llevo compa. Seguimos amigos con más de AgroTV, continuamos hoy desde Santiago de Veraguas, nos encontramos en la celebración del Día del Ganadero, 28 de agosto, un día muy importante para todos los productores a nivel nacional. Esta mañana también se encuentra con nosotros el ingeniero Edgar Chacón, él es ingeniero agrónomo, una persona que tiene una vasta experiencia en temas de programas silvopastoriles, el cuidado del ambiente principalmente, y con él vamos a compartir algunos consejos que usted, amigo productor, amigo ganadero, desde ya debe tomar en consideración. Edgar, bienvenido a AgroTV, gracias por esta participación. Hablemos un poco, demos algunos consejos prácticos que sean realmente importantes para que los amigos productores puedan preservar máxime cuando ya se acercan los meses importantes de lluvia, y también, cómo no pensar, en la época del verano. Gracias, Manolo, por la oportunidad. En efecto, como bien lo dijiste, el tema ambiental es un tema transversal en todos los sectores, y no lejos del tema de producir y desarrollar actividades dentro del agro, también debemos tener ese enfoque ambiental dentro de toda nuestra finca. Llámese el tema de reforestación de bosque y galería, las medidas de conservación de suelo, el tema de tener una producción, una estrategia preventiva para producir más y que los costos sean un poquito valederos al productor. En efecto, el tema ambiental, como lo mencioné, es importante que nuestros productores, y hoy, que es el Día del Productor, y en esta gran asamblea que se le ha dado mérito a profesionales como nuestro amigo Fabio Aribaldo y a Don Bondi Mota, que han sido personas que han liderizado y han tenido un norte prácticamente toda su vida en el sector agropecuario, sin embargo, también tienen un enfoque en el tema de la conservación. Debemos considerar que producimos, pero también a la vez conservamos. De hecho, por ejemplo, en el tema ganadero es necesario para nuestros animales tener sombra, por ejemplo, tener sombra para cestear, para por lo menos que el estrés calórico no les afecte tanto. En efecto, en el tema de nuestros ríos, riachuelos, es importante también tener especies nativas que vayan de la mano con bosque de galería. Recordemos que el tema de nuestros recursos hídricos en Panamá está pasando por una crisis, una crisis global, el tema del cambio climático, y es importante que nosotros, como productores, me considero un pequeño productor del área de provincias centrales, tengamos esa conciencia, tengamos ese nivel de compromiso con el tema ambiental. Doctor, por otro lado, hemos visto que muchas veces se habla de producción más limpia. ¿Realmente es un mito o una realidad? No, la producción más limpia llegó para quedarse. La producción más limpia, definiéndola rápidamente, es una estrategia ambiental preventiva, que busca mejorar los procesos, servicios y productos dentro de una finca, dentro de una empresa, dentro de cualquier producto o servicio que tú desarrolles, buscando, como mencioné, la eficiencia, mejorando los costos y, sobre todo, don Manolo, siendo competitivo en el sector agropecuario. Recordemos que el tema de la tecnología va de la mano con los productos y servicios que desarrollamos y, en ese sentido, el tema de la producción más limpia aporta, reduce los costos, reduce los efectos contaminantes y, en efecto, también hay un tema muy importante, reduce los costos operativos dentro de una empresa. Recordemos que el tema de producción es producir más y que nos cueste un poco menos. Hoy es el Día del Ganadero, un saludo cordial a todos los productores a nivel nacional y yo diría también en nombre de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, que inicia un nuevo periodo próximamente y que, desde este lugar, también se debe transferir mucha tecnología y mucha educación a los productores. Bueno, como pequeño productor, te felicito también, Manolo, como productor agropecuario y exhorto a todos los amigos ganaderos de que echen para adelante el sector productivo. Es muy bonito, es muy místico y crea un gran espíritu. Como parte de la Facultad de Ciencias Agropecuarias también le mandamos una gran felicitación a todos los productores y que echemos para adelante, que el agro es para vivirlo y conservarlo. Como no, esta mañana hay que al malimal y chacón conversando con nosotros un momento de historia realmente en el país. Compartimos allá en la isla de Coiba esos momentos inolvidables, como es realmente un reconocimiento a la ganadería de esa área, la parte forestal, la parte ambiental. La parte que realmente hoy redunda en beneficio de Panamá, como se habla a través de la UNESCO, pero hay un trabajo todavía pendiente que hacer en esa región. Continuamos, amigos, con más de AgroTV. Pronto regresamos con más de AgroTV, por cortesía de Almacenes Melo, que les tiene las mejores ofertas para el sector agropecuario. Melo, me lo llevo, compa. La empresa Melo da inicio, apoya y da variedad, a quien trabaja en verdad, con experiencia y servicio. Al productor beneficio, como a los suelos les da, y al folclor de Panamá, lo respalda Solidario. El líder agropecuario, empresa Melo S.A.A. Tengo muchos años dedicado al negocio de la ganadería. La experiencia me ha enseñado que una adecuada alimentación es la base de la productividad. Por eso yo uso y recomiendo sal mineralizada S.A.M.E.S. a mis mejores amigos. S.A.M.E.S. La respuesta en nutrición ganadera para todas las regiones del país. S.A.M.E.S. Eficiencia en nutrición. Hay productores que por su tenacidad, empeño y decisión de triunfar son irrepetibles. Federico Samaniego hizo crecer su proyecto a pulso y mucho esfuerzo. Él mismo construyó caminos, vados, alcantarillas, instaló paneles solares y aprendió inseminación artificial. Cree y reconoce la eficiencia de la genética en su actividad. En una extensión de 400 hectáreas, cría ganado de carne y produce diariamente 460 litros de leche grado C. Con el Banco Nacional los préstamos son casi gratis y podemos crecer. Federico Samaniego es un productor que avanza. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Banco Nacional de Panamá Banco Nacional de Panamá Procedo de la Saladera